un saludo para mi gente de f8t vamos a agradarle en esta oportunidad el uso adecuado de las herramientas de trabajo las herramientas de trabajo que nosotros utilizamos en f8t y bueno los taskeros a nivel general son esos complementos que nos facilitan el trabajo día a día y que nos facilitan también enviar el task de manera más rápida y oportuna y así aprovechar cada día las tareas que nos envía la plataforma como ya saben los que ya trabajan con nosotros estos complementos se utilizan en la plataforma o en el navegador chrome y yo se los dejo en el canal de herramientas para que lo puedan para que lo puedan descargar en al finalizar el vídeo o la brevedad no voy a explicar algunos que ya conocen y otros que a lo mejor no conocen no tanto no y bueno para los nuevos ingresos y que no tienen experiencia utilizando este tipo de herramientas este vídeo le va a fácil le va a facilitar muchísimo el trabajo no entonces por lo menos este que está acá que se llama highlight this es un complemento que nosotros utilizamos para pegar un una hojita de texto que nosotros llamamos multi que es algo parecido a esto y que bueno ya cuando estamos trabajando en un task él nos va a facilitar si ya tenemos la guía armada ya tenemos la mayoría de las correcciones activas en la guía nos va a facilitar saber cuál es la corrección no o sea o cuál es la pregunta que nos va a corregir el task obviamente esto nos va a facilitar muchísimo avanzar en el task pero mi recomendación general es que siempre vean el vídeo le dan las instrucciones y por supuesto aprendan a hacer el task de la manera correcta para que no tengan ningún problema con una bandera o con un tipo de baneo en dentro de la plataforma porque porque si nosotros enviamos solamente buena esta corrección y lo demás nos estamos enviando mal el autor del task se va a dar cuenta de que nosotros estamos haciendo trampa dentro de la plataforma y nos va a banderear o sea nos va a marcar el trabajo dentro de la plataforma y eso va dependiendo de la bandera nos va a bajar niveles o simplemente nos van a eliminar la cuenta dentro de la plataforma pero este multi es bastante como les explico utilizable o bueno de utilizar cuando estamos empezando el trabajo en la plataforma y necesitamos saber más o menos cuál es la pregunta que nos va a corregir si tenemos alguna duda con el task todavía y mientras vamos avanzando la idea es que nosotros también podamos dejar esto a un lado y la guía a un lado y aprender a hacer el trabajo por nuestros propios medios recuerden que el uso de la guía es un material de apoyo no es una manera de hacer trampa dentro de la plataforma es para que vayamos conociendo el task y vamos también tratando de aprendernos entonces esto es lo que se llamamos lo que llamamos multi así que cuando vean esto ya saben que es un complemento de texto que vamos a pegar acá lo vamos a pegar aquí le vamos a colocar el nombre del task este se llama el match mtprintering el nombre que le colocamos acá a nuestro gusto y vamos a pegar el texto acá y cogemos un color que es el color que va a marcar dentro del task activamos y ya lo tenemos ready para trabajar el otro complemento con que trabajamos nosotros es el easy auto refresh que es este complemento que está acá este complemento lo vamos a utilizar de la siguiente manera vamos a marcar como déjeme marcar esto acá rapidito acá bueno aprovecho y les explico de una vez este otro este otro complemento que se llama autofill y que muchos en la plataforma no lo conocen pero nosotros la vamos a aplicar rapidito acá no bueno aquí se me venció el tiempo déjeme refrescar un momento time is out bueno se me acabó el tiempo se lo explico con este este autofill nos va a marcar la opción de nuestra preferencia por lo menos en este task cuál es el best match mtprintering la opción que más se repite es esta que está acá no produce match si ven acá no les voy a explicar el task pero si bien acá no hay ninguno que se parezca a este o si hay que se parezca pero que no tienen las mismas características no este es el número 351 aquí no hay ninguno que sea el número 351 entonces yo voy a agarrar este complemento le voy a dar en configuración después de instalado voy a buscar acá donde dice ad de nueva rula pero de nuevo de rull no aquí un nuevo perfil y bueno ya tengo aquí un best match lo voy a agarrar lo voy a agarrar aquí edicar los cambios y ya lo tengo marcado que sería el tipo de respuesta que me está pidiendo el task en este caso sería un check box aquí serían check box si fuera texto le colocamos texto si fuera otro tipo de bueno lo más utilizado entre la plataforma texto y check box en este caso es un check box le voy a colocar el nombre de donde quiero que lo marque aquí en este caso sería no product match y le vamos a colocar un valor de 1 no le vamos a dar salvar y vamos a continuar que vamos a hacer una vez acá en el en el en el task yo le voy a dar acá donde dice autofill y ejecutar profile le voy a dar best match vamos a utilizar vamos a escuchar un sonido característico como rayito y vamos a ver que nos marcó todo lo que diga no product match no product match no product match no product match hasta el final cuál es nuestra tarea entonces sería simplemente ir revisando cuál es la que no sea no product match y eso nos facilita un poquito el tiempo no de envío en este caso también es no product match en este caso también es no product match en este caso igual en este caso esta sí sería en este caso C3 C73 tampoco no product match en este caso T500 este que está acá no product match no product match en este caso si quiero lo busco adentro de la guía pero yo voy a buscar solamente este valor que está acá L500 no product match no product match no product match la mayoría va a ser no product match así que entonces yo voy a enviar rápido para para fines de tiempo en el video y envío me corrigió es decir que si estaba allí en en lo que yo no vi y me dice que es el producto D producto D sí perfecto L985 BBLAP bueno para términos del video yo lo quería hacer rápido y bueno así se utiliza la herramienta autofill si tienen alguna duda me pueden consultar en el canal general de todas maneras para aclararla sobre ya bueno ya una vez que está marcado sigue marcándolo de manera repetitiva no otra de las herramientas que utilizamos como ya les venía diciendo es el autorefresh que es más o menos cuando la tarea ya se fue o no nos da TAS vamos a buscar una acá que yo sepa que no tiene TAS bueno ahorita no hay ninguna aquí en la en la lista de tareas que me diga que que no tiene TAS no como para utilizarla vamos a ver si esta no me suelta quiz bueno por lo menos acá ve esta no me suelto el quiz pero nosotros no podemos aprovechar de esta herramienta yo siempre la coloco a un a un segundo le doy a estar y ella comenzará a refrescar de manera continua como si estuviéramos utilizando la tecla F5 y en ese caso ella nos permitirá que nos dé el quiz y una vez que hagamos el quiz ella va a volver a decir que no hay tareas disponibles la volvemos a colocar en un segundo y nos irá dando word mode cada vez que la plataforma la suelte de manera continua y nos podemos aprovechar de eso para demasiar algún TAS otra de las herramientas que yo tengo acá sería el traductor que uno de los más usados o lo que yo nosotros aquí más o menos utilizamos y recomendamos el extra slate que nos permite simplemente sombreando lo que queremos traducir nos dice que producto es la mejor combinación de MT Printeric y esto lo podemos aprovechar en los TAG de texto para de manera rápida traducir sin necesidad de traducir la página completa simplemente el fragmento que necesitamos traducir otra de las herramientas que tengo acá es el multicopy yo voy a eliminar todo esto que tengo acá y les voy a mostrar yo puedo cambiar esto acá y lo voy a agregar a la copy aquí ya se copió, nos da un aviso Printering el multicopy el multicopy el beige el multicopy y una vez que necesite utilizarlo pegarlo en un campo de texto como decir vamos a pegar acá Vamos a buscar una que tenga campo de texto Creo que esta debe tener un campo de texto Se nos facilitará de manera muy rápida De pegar cualquiera de las opciones que ya tenemos copiadas allí Muy buena para los datos que son repetitivos Y que hay que copiar textos repetitivos Allí lo vamos a copiar de una vez Bueno, eso era Multicopy Otra que tengo aquí es TemperMonkey Este creo que no muchos lo conocen Este nos permite agregar scripts Dentro de lo que es una página web Un script también es algo repetitivo Que nos permite agregar ciertas opciones Dentro de una página web Vamos a agregar un nuevo script para que vean de que se trata En este caso La página nos daría esto Y en que le estoy dando yo utilidad Mis scripts instalados Yo tengo solamente ahorita un script Que es un buscador en F8 Y que es una herramienta bastante útil A la hora de trabajar Por lo menos a veces cuando se nos pierda acá Un tag en la lista de trabajo Yo puedo colocar simplemente acá Si necesito buscar funding Coloco funding y ya nos aparece el funding acá Esto por default no lo trae la plataforma Y lo podemos agregar en cualquier página Que tengamos disponible Como contribuidor portal Como link de trabajo de Neobux Y como link de trabajo de Isense Entonces De todas maneras en el canal de herramientas Le voy a dejar como es la forma de instalarlo Y como es el script O sea, el script también es muy fácil de utilizar Solamente le vamos a dejar acá Yo aquí lo tengo Creo que aquí Lo voy a abrir Ver texto, ¿no? Voy a abrir con bloc de notas Yo les voy a dejar este script En la zona de herramientas Simplemente vamos a copiar el script Le damos copiar Vamos a donde lo queremos instalar En este caso sería aquí Vamos a tempermonking Le vamos a dar agregar nuevo script Vamos a eliminar esto que está acá Y vamos a pegar nuestro script Una vez pegado Le vamos a dar a guardar el archivo Y pasamos a De una vez ya guardado Le damos cerrar Y vamos solamente a refrescar con F5 Y no lo voy a hacer Porque ya lo tengo instalado Y nos va a permitir Que se nos vea esta búsqueda Que tenemos acá, ¿no? Y bueno Espero que también le sea de utilidad Esta herramienta Y por último Bueno, ya esas son todas las herramientas 1, 2, 3, 4, 5 Sí, estas son las herramientas Básicamente que vamos a estar utilizando Para trabajar Si de alguna manera aparece otra herramienta También se las voy a dejar en el canal Siempre hay herramientas Para que la utilicen Y les hago su aviso Por el canal general Bueno, espero que aprovechen el video Que les sea de utilidad Y nos vemos en una próxima oportunidad Chicos, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!